Enfermos en etapa terminal provenientes de Estados Unidos constituyen una área de oportunidad para reactivar desarrollos inmobiliarios en la zona costa, aseguró el asesor del clúster médico de Baja California, Juan Saldaña. Ahorita nosotros tenemos proyectos inmobiliarios muy fuertes con base en el turismo médico. Hay muchos fraccionamientos en la costa que se pueden ver beneficiados y que son los que te contran. Por ejemplo, el paciente que viene a tratarse de una enfermedad terminal con medicina alternativa, empieza a venir y comprarte un condominio, un tiempo compartido y estarse aquí. Afirmó que se trata de personas que buscan en la medicina alternativa una esperanza para sanar. La medicina alternativa no la cubren las aseguranzas de Estados Unidos, ¿no? Entonces vienen para acá, por ejemplo, aquí hay médicos y a mí me ha tocado ver los consultorios llenos de gente que viene en la opción del cáncer. Por ejemplo, vienen mucho a buscar medicina alternativa acá, que si funciona o no funciona es otro rollo, ¿no? O sea, yo creo que a muchos sí les sirve, sí les ayuda. El Tijuana UTV, Uniradio Informa.